Viaja el maestro golondrina de Pico Mayo al Bermejo Son sus ojos piedras negras que ven un rancho a lo lejos Entre un bosquecito de sauces y un estanque viejo, Doña Pasión Lo sale a encontrar Dentro al rancho, Don Víctor, que la siesta se va Soy mujer de años largos y le puedo contar El bombero se aparece cuando más calienta el sol Y si se descuida, no persigue el liboro No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo Y el cariño verdadero solo duerme Hay sitio donde quiere encontrarlo No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo Y el cariño verdadero solo duerme Hay sitio donde quiere encontrarlo Doña Pasión padece el mutismo de su habitación Sus ochenta años no la alejan del insomnio del amor Para él los días son ventanas donde ve a su niño jugar Y sueña con el beso que entre suspiros dejó escapar No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo Y el cariño verdadero solo duerme Hay sitio donde quiere encontrarlo No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo Y el cariño verdadero solo duerme Hay sitio donde quiere encontrarlo No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo Y el cariño verdadero solo duerme Hay sitio donde quiere encontrarlo No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo Y el cariño verdadero solo duerme Hay sitio donde quiere encontrarlo